¡Suscríbete al canal! 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 encontrar algún almacén secreto o alguna hostia de esas para robarle para asisarle bueno, el caso es que tendría que haber dejado hace un rato la piedra en el recipiente para piedras de la estatua pero no lo he hecho, pero a ver a ver, lo primero es lo primero, tú, que mierda de escudo me llevas no puedo vender el otro está casi nuevo ah, pero puedo dejarlo almacenado quieto tú aquí estás a medir a toda la introducción, bueno, esto es la consigna, puedes dejar los objetos cuando te apetezca sí, hombre ea, trae para acá jo, tío, no, tú vente para acá a ver, quiero dejar mi escudo porque es de madera y voy a las tierras del fuego y como que no es una buena idea y además, como está mejorado, pues oye, ya quiero terminar de mejorarlo que ya estamos en plan coleccionismo ¿cuánto? cinco páginas, vale eh, ¿puedo vender? no, pero no quiero venderlo y esto tampoco así que listo que sí que muy bien a ver, por lo menos no cuesta dinero lo cual sería un porculo increíble y tengo cincuenta y eso de ahí me costaba cien si no recuerdo mal así que no tengo pasta pero seguro que tengo soluciones en la vida a alguien más, o sea es cuestión de tiempo y me darán dinero rico dinero voy a voy a la estatua porque esto se está haciendo largo de más bueno, para vosotros, ¿no? que lo cortaré en partes y se irá subiendo cuando se pueda por cierto, ya tengo conexión a internet maldita sea o sea, he podido colgar cinco vídeos no están todavía no los he puesto en abierto pero bueno Pablo, ¿a dónde cojones estás yendo? ¿y tú, Link? ¿por qué no me dicen nada? que me estoy yendo ahí a tirarme por el barrango vamos a poner la piedra que bueno, que ya estarán subidos cuando están subidos los vídeos veréis cinco de una luego estos se subían más lentamente o sea, a partir de a partir de aquí ya los vídeos se van subiendo de uno en uno así que tener paciencia, ¿vale? cuando pueda iré subiendo vídeos me ha también subido la velocidad de la conexión de internet así que los vídeos están subidos antes no tendré que dejar toda la noche el ordenador encendido para subir un vídeo como antes así que bien y también podré jugar ya otra vez juegos online por el amor de Dios que quería jugar más League of Legends quería jugar más más al pointbulleting que apenas lo pude jugar y menos bueno, sin internet imposible evidentemente y ahora que ha salido en Steam gratuito pues y dan ventajas y cosas que quiero aprovechar Amorink madre mía estoy medio constipado no sé qué pasa al nordeste de aquí detecta una segunda columna de luz que con en serio dado que es posible hacer un nuevo territorio recomiendo utilizar todos los preparativos para si ya lo he hecho si es que soy así de listo y ya estaba preparado soy así siempre listos cojones vámonos de aquí puedo a ver espérate tengo oh no oh no cu cu cuqui 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 todos tienen nombres de mierda aquí pero todos quién eres tú mi cuqui mi chiquitina dónde puede estar se ha llevado a alguien qué voy a hacer eh 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 espera espera estabas esperando o sea acabo de entrar aquí tú no estabas o sea me has visto que he venido al pueblo has visto que se ha tenido un nuevo haz de luz y ya está a quién a quién voy al chico los recaos o sea nuevo haz de luz link está en el pueblo así que voy a esperarlo aquí donde sé que va a pasar por cojones y le voy a dar la tabarra a él para que me solucione la vida ¿ha visto a mi cuqui? pues no cojones ¿no ves que acabo de llevar? ah no no ayuda mmm si es que yo te ayudaba si es que pero es que ayudar pana es tontería vamos a ver ¿qué me das? a cambio a ver hablemos de sobornos con un tipo siniestro que lo ha ratado a un monstruo ya no sé qué hacer se han secuestrado a mi niña con lo rica que es en serio tiene que estar muerta de miedo o peor eh si bueno es que me pilla muy mal a ver tú te llamas hay más alumnos hay caballeros de verdad ¿yo qué te he hecho? mujer pero si no conozco a nadie en el pueblo soy nuevo o sea me desperté hace dos días escupido por un pájaro sin recuerdos de mi pasado y tengo que encontrar a tu puñetera hija que no la conozco de nada pero tu caballero es que es que me si es que vamos a ver tiene que haber como 100 caballeros yo creo para un pueblo de cuatro islas ellos o sea los que les están pagando por ello yo estoy salvando el mundo mujer es que es que hija de no puedo negarme no puedo negarme me repito todo lo mismo otra una cosa es que te diga que sí otra cosa es que la encuentre o sea si encuentro un hueco vale si no pues no pero no he dicho lo mismo las dos últimas veces hoy hablaremos por esto ¿cuánto me pagas? dinero eh parné a ver tengo una saca más grande y quiero llenarla el problema ahora es tuyo yo me encargo de la chiquilla pero tú te encargas de la saca no eh no se hace la loca no sé ni por dónde no hables conmigo no estoy aquí huye vale entonces antes de bajar quiero ver lo de los cofres esos que que me ha dicho mira bueno ahí hay uno pero creo que no lo puedo coger todavía o sí está marcado en el mapa vamos a ver quiero no el primero está aquí voy a ir primero a este que parece que está más cerca yo y mis controles del mapa alejar alejar ahí c que no puedo quitarlo porque primero tengo que quitarlo de aquí madre mía me estoy haciendo la picha un lío con el mapa vale ahí ahora si no lo puedo mal estaba para allá vale lo veo lo veo lo veo lo veo dinero a la vista no tú sube 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 pájaro espera 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 que ya me lo está volviendo a hacer me lo está volviendo a hacer no botón equivocado link macho no hagas eso ahora ahora puedo oler el aroma del dinero tú que haces no te interpondrás entre mi preciado dinero eh no vale mi dinero no más tornados solo dinero link está borracho cabrón el dinero te ciega no recobra la compostura hazlo por el dinero bien que son joyas ah es un cofre como los otros como el que he visto en la isla del tío este que me ha acopado dormía en su casa pero brilla hace ti no 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 corazón corazón me falta una ahora ahora lo más importante más dinero cojo esto y me lo llevo hasta aquí y lo pongo porque hay más dinero hostia pájaro ven por el amor de dios que si no me esclavo quiero ver que es esto de aquí que tiene pinta de ser algo y tiene pinta de que esto ya está otra vez vale no puedo centrar pablo no puedes centrar la cámara cuando estás volando hay un enemigo dios que cabrón que puntería tiene el hijo de puta y tú pájaro si no si no espabilas bueno voy voy a ir del día por eso menos mal que esto de volar con el pájaro el territorio no es tan grande pero como fuera como el wind waker se iban despidiendo bueno estaba por aquí en algún lado he visto ahí arriba un cofre pero estaba cerrado así que tiene que haber otro abierto por alguna parte eh te he visto eh este ya aquí oh sí ahora puedo llevar cinco objetos bien bien porque me estaba quedando sin huecos así que perfecto pero bueno ya que estoy he visto aquí un punto de guardado aquí tiene que haber algo aquí esto no es lo que es pero vamos a ver era como una calaza gigante ¿no? coño yo quiero eso eh pues me parece que me voy a apropiar indebidamente de ella así sin hablar con nadie no no puedo no puedo utilizar el gancho este el que es cara abajo hola me gustaría comprarle la lámpara sopa de calabaza no quiero por dios bueno venga sí espera espera cuesta dinero ajajaja que te lo has creído el calabarza tiene más encantos aparte de la sopa como ligarse a las camareras no rompan madre lo ponen en mayúsculas o sea me lo están diciendo clara oh y me estoy refiriendo a esa lámpara con un trozo de corazón pati madre de dios no lo podían dejar más claro oiga voy arriba a mirar una cosa espera pero antes sentarme eh no me atiendo quería curarme la vida no quería tomar nada venga y ya está o sea quiere rollo totalmente o sea yo no le he dicho nada ya ha venido oh también puede ser el tema de que solo tienen dos clientes y parece que no estén bebiendo nada coño aquí el el espárrago el espárrago ese vamos uy yo no he sido ha sido el otro que jeta yo nada yo no he sido yo no he sido ha sido este lo tengo a por él pues vale y toma he conseguido una pieza de corazón ya tienes cuatro oh ya tengo un nuevo corazón sí nena y es todo para ti es tu padre más motivos para enrollarme con ello como si no puedo dormir en su cama después de haberle rato la lámpara a la hostia buenos días aquí mando yo voy a hablar con él esto es una broma ¿no? ¿qué es lo que has hecho? te has cargado mi princesa lámpara de laña artesana vas a trabajar para mí gratis venga hombre yo quiero parné dame págame no que qué que tienes para los sí pretendo no solo lo pretendo sino que allá voy a ver espérate a ver si te crees casi que no qué más cosas me dice a ver ¿cuánto cuesta la lámpara? ¿de cuánto estamos hablando? ¡ah! no está bajar para él bueno si es el maestro me pilla de paso vea coño que sí dame la sopa si te la robo será solo culpa tuya no parece sopa precisamente se enfría en cinco minutos tengo que ya pero se está aquí al lado pues venga a menos hablar y más entregar sopa ¿qué hay aquí? a ver es otra salida oh calabaza es gratis creo que por aquí puedo saltar vamos pájaro a ver si el mando de Will quiere estar apuntando donde debería estar apuntando porque si no no consigo entrar en la sopa la sopa es súper importante oye pájaro tú estás haciendo como que vuelas pero no estás avanzando ¿verdad? pues yo creo que voy a entregar la sopa y voy a cortar el vídeo aquí porque dije que lo iba a cortar cuando cuando llegara al a la estatua y luego no le he hecho ni puto caso ¡eh! pájaro no te mueras cabrón quería pasar por eso eso te da un turbo a ver vas a subir todo lo alto que puedas y vas a tirarte en pica porque así llegas más rápido el mando de Will ya está haciendo de las suyas sube míralo aquí está oye pájaro yo no he girado para ese puto lado no te me inventes las cosas otra vez estoy apuntando fuera del televisor para que vaya recto a ver escuela 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 ¡su sopa! vamos a ver Link vamos a hablar muy seriamente de de mirar hacia la pantalla eso es la pantalla muy bien si aprendes a volar el pájaro cabrón te metís contento tú la sopa Gordon Florn sopa de calabaza que no es para mí solo he venido a restregártela por las narices hurra me hacía la sopa traerla aquí toma pero dame dame pasta pero dame dinero dame una propina no bueno si mi respeto y tal pero la voluntad no mi respeto no la voluntad hijo de perra esta te la guardo yo quiero pasta yo trabajo por dinero no trabajo gratis además cuando cuando las pagan entonces tengo que volver hasta allí que no tengo ganas debería ir a hacer la puñetera misión de una vez o sea y tal bueno creo que ya no tengo ninguna otra gilipollas que hacer así que bueno lo primero es lo primero vale botón equivocado tú picho madre mía esto se maneja súper bien hacerle escarabajo son más voy a a a regresar hacia el tío de la sopa y ahí voy a guardar y salir y el próximo día iré a ver el vale no ha sido una buena idea esto está más cerrado que voy a volver a creo que he dejado todavía la señal ahí así que podré volver estaba cerca de la verde ahí está voy a subir todo lo que pueda y ahora me tiro en picado eh quieto quieto ahora sí ahora sí que eres mío ven ven maldito cabrón ven aquí dame la rupia puedo atacar ah no es que con la velocidad es un ataque esas 20 rupias me vendrían de puta madre dame las oh será cabrón no esto es más difícil que el examen dónde está el pájaro dios qué cabrón dónde está el pájaro se ha ah dios está súper alto ven aquí no madre mía vamos currupeco ataca no te has pasado quieres frenar ah es que puedo frenar madre de dios eh tú no llevas nada tú no me interesas dónde está mi pájaro con mis 20 rupias más arriba no puede estar si no se ha escapado que cabrón bueno pues ya no hay nada que hacer que cabrón esos 20 rupias venían bien y tal que ahora tengo la saca más grande y puedo tener más rupias 600 rupias ya son 600 rupias para lo pronto por supuesto que estamos en el juego perdí un tiempo valiosísimo persiguiendo al puñetero pájaro vale voy a hablar con como se me no me ha dicho ni siquiera su nombre aquí la gente no se presenta la educación se ha perdido esto no puede ser el viejo este lleva queriéndome hablar como no sé cuánto tiempo estupendo has conseguido llevarle la sopa pues caro joder venga ah que tienes que ven cuando hayas completado al siguiente mazmorra básicamente porque en cuanto me vaya hacia la mazmorra no pienso volver bueno tal vez a mejorar el escudo había muestro este que me quería hablar todo el rato y no le he hecho ni un puto caso al pobre abuelo me he resuelto por la calle nadie importa pero tú si me crees ¿verdad rapaz? me ha dicho rapaz bueno en realidad no es un monstruo es un demonio es el diablo no había habido para contarlo no tienes ni idea de lo que te estoy hablando ¿no? cuéntame abuelo está chocho de verdad de verdad lo he visto y sigo yo porque ni todo me he aguantado ahora les cabré por los pelos cualquier otro se hubiera venido abajo en una situación puedes creerme está chocho pues eso que veo un demonio y nadie puede convencerme de lo contrario estaba yo paseando de noche en rojo de noche cerca del árbol tan grande que en el cementerio cementerio vale golpeo la lápida más cercana al árbol también en rojo y se iluminó después empujó la lápida en rojo vamos a unir las pistas de noche en el cementerio tocó la lápida más cercana al árbol y empujó la lápida ¿qué tendremos que hacer? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que está loco y por si por si no lo habías entendido me vas a hacer que al cementerio por la noche creo que con esto lo tenemos todo claro que cada cual saque sus propias conclusiones es tarde me parece que debería me iré en el siguiente capítulo me iré a desenterrar tumbas ya me parece que me he pasado ya está bien para un día de grabación no he hecho nada bueno sí voy a guardar y salir y ya lo dejo aquí nos vemos en el próximo capítulo gente